Un hombre regresó a la cárcel tras violar su libertad condicional y robarse un auto. Esa es la cárcel del condado. Daniel Benítez tiene el resto de la información. Adelante. Félix Yelenis, muy buenas noches. La policía de la ciudad de Cayalía arrestó a este hombre de origen cubano identificado como Damián Morera, según su orden de arresto, este 5 de diciembre, poco después de las 10 y 15 de la noche. Un agente, quien patrullaba la zona de la sexta lane y la 10 place del este de la ciudad que progresa, observó a un Kia SUV de color azul que hizo una izquierda de manera abrupta, tanto que estuvo a punto de provocar un choque. En ese momento, el policía comenzó a seguir este vehículo y el mismo apareció en el sistema como robado en la ciudad de Miami Beach el 29 de noviembre pasado. Al realizar la detención, el acusado le dijo al oficial que el vehículo que conducía era de un amigo quien se había ido a Tampa, pero en un corte de arresto dio el nombre de ese amigo. Morera, al momento de su detención, tenía la licencia conducida y hoy en corte de fianza trascendió que se encontraba en libertad bajo fianza y que además está acusado de un cargo de posesión de cocaína. Antes de pagar su fianza de 6 mil dólares, este acusado deberá comparecer en las próximas horas ante un juez de división por un caso anterior criminal. Por supuesto, este juez tendrá la última palabra si sale de aquí de la cárcel del condado. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.